El 8 de septiembre, nuestra Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María. Cuando escuchamos la palabra nacimiento, ¿qué viene a nuestra mente? Creo que llegan otras palabras, como por ejemplo, comienzo, futuro, compromiso, libertad, responsabilidad. En mi caso, hay sobre todo dos palabras que quedan inmediatamente asociadas cuando oigo nacimiento. La palabra libertad y la palabra responsabilidad. Responsabilidad porque es tanta la fragilidad del ser humano cuando llega a esta tierra. Cada embrión, cada feto, cada bebé es tan frágil, tan frágil. Necesita tanto cuidado, tanta atención, tanto amor, tanta educación, tanta paciencia, tanta constancia. Somos realmente tan indigentes al empezar nuestro camino por esta tierra. Eso conmueve mucho. Porque está indicando una responsabilidad. Cada vida humana es como un regalo que empieza siendo como una gotita. Es un regalo que Dios confía a la mujer, pero por supuesto, no solo a ella. Confía a una pareja. Una gota de vida que está llamada a ser toda una historia, todo un recorrido. Una historia irrepetible. Un camino que ha de tener por meta a Dios. Y cómo nos parecen de admirables Joaquín y Ana, los padres de María, cuando pensamos en la manera como ellos cumplieron su tarea. La manera como ellos amaron, cuidaron, educaron. La manera como ellos formaron a esta preciosísima criatura que estaba llamada a ser un día la madre del Hijo de Dios. El ejemplo de ellos es un llamado a todos los papás para que sepan recibir con gratitud esas gotitas de vida, para que las cuidemos. Qué repugnante y qué triste nos parece todo crimen contra la infancia y todo crimen contra los embriones y los fetos en estas circunstancias. La historia de cada uno de nosotros empieza siempre como un libro de páginas blancas. Y en esas primeras páginas es verdad que empiezan escribiendo nuestros papás, nuestra familia, nuestra cultura. Pero con pulso tembloroso, también nosotros un día empezamos a escribir. Y página tras página, ese libro se convierte cada vez más en nuestro libro. Ya no es simplemente el libro de otros, es mi libro. Porque el uso de mi voluntad, el uso de mi libertad, hace que ese sea el libro de mi vida. Y así como admiramos la obra que hicieron los papás de la Virgen, qué hermoso admirar la mano de ella escribiendo en ese libro, la historia más preciosa de respuesta de amor al amor de Dios, respuesta de fe a la bondad del Señor que se revela. Un día hermoso este, para reflexionar en nuestra responsabilidad y en nuestra preciosa libertad. Que nos guíe el ejemplo y nos cuide la intercesión de María. Amén.